7 de la mañana 35 minutos y un buen día para toda la gente linda y un buen día para todo el mundo hoy es viernes fin de semana como va pasando el tiempo bueno el tiempo inexorable sigue pasando hacia atrás por eso cada día es único cada día es especial cada día es único por eso se llama presente el regalo de la vida un presente que nos entrega la vida el día de hoy un saludo para toda la gente mario a quien es quien cabina nuestro control allá en la ciudad de bogotá buen día para usted bueno comencemos con un tema bien especial que tiene que ver con ese presente hoy es viernes fin de semana tenemos un problema mental tenemos un problema de orden moral tenemos un problema de concepciones y tenemos un problema de limitaciones mentales entonces como hoy es viernes podemos hablar un poquito abiertamente por qué no se divierte porque es pecado por qué no se divierte porque no tengo plata porque no se divierte porque estoy mal emocionalmente por qué no se divierte, porque me da miedo, ocurre que desde la antigüedad, estamos hablando de la antigüedad, el viernes comenzaba la celebración del dios Baco Sabas, por eso viene la palabra sábado, del dios Baco, el dios Baco Sabas era el dios del vino, el vino para el fauno, para las ninfas y para todos los dioses y para todos los reyes y los emperadores, liberaba el alma de la presión y del dolor y extasiaba el espíritu, les recuerdo no estoy haciendo la apología para que vaya a tomar trago, en ningún momento, estoy haciéndole apología para que se divierta, para que viva, para que disfrute, para que la pase rico, para que se quite el estrés de todo lo que ha vivido los días anteriores, entonces el día viernes se convertía en el lugar escondido de Venus, la diosa del amor, y a partir de ese momento se invocaba el dios Baco Sabas para buscar que la redención del alma, la redención del alma no era ir a una iglesia, estar de rodillas, darse golpes de pecho y hacer una cantidad de cosas, la redención del alma era divertirse, disfrutar, gozar, pasarla bien, dentro del contexto de la magia, en el lado oscuro de la magia, pues existía que las brujas tenían una serie de conceptos junto con los hechiceros, algo que he comentado aquí en la radio muchas veces, cuando llega el viernes uno se transforma y dice bueno voy a divertirme, voy a vivir, voy a pasarla bien, voy a disfrutar, y el lunes, el lunes cuando empieza nuevamente la semana, en el alba del lunes uno vuelve a ser virgen, y todo lo que pasó en el fin de semana se queda en el fin de semana, un saludo para Lorena en Las Vegas, un saludo para Blanca en Paraguay, un saludo para toda la gente que nos escucha en muchos rincones del mundo, ocurre que hay una versión en Las Vegas que dice que lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, a propósito, Lorena en Las Vegas es una brujita, muy 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 especial, y es una instructora del alma, es de estas brujas que ayuda a entrenar el alma, pero ella está en Las Vegas, allá cerca de Nevada, en los Estados Unidos, más adelante hablaremos con ella, entonces que ocurre, que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, uno va, se divierte, la pasa bien, ahora ese divertirse y pasarla bien, va a depender hasta donde usted quiera, puedo tener sexo, hombre, tenga todo el sexo que usted quiera en este mundo, siempre y cuando sea consciente de lo que va a hacer, y siempre y cuando sea consciente de lo que usted está realizando, y de lo que usted está haciendo. Si yo tengo una pareja y estoy comprometido, pues hombre, voy a divertirme con mi pareja, voy a disfrutar con mi pareja, voy a hacer locuras con mi pareja, voy a tener sexo con mi pareja, voy a disfrutar el Dios Baco Sabas con mi pareja. Hay un problema muy grave cuando yo tengo una pareja, pero quiero jugar y quiero abrir una puerta a otro universo, no, eso ahí no funciona porque no se está divirtiendo, se está haciendo daño. Eso involucra la mentira, el engaño, la traición, la deshonestidad, involucra la falta de respeto, está jugando consigo mismo, está jugando con las otras dos personas, y no, no se va a divertir, va a generarse, es un problema gravísimo. No tengo pareja, soy una persona soltera. Pues amigos míos, si usted es soltero, diviértase. Amiga mía, si usted es soltera, diviértase. Pásela bien, pero no se encierre, por favor. La idea es cambiar la perspectiva del fin de semana. Nosotros necesitamos como seres humanos un respiro, un aire, un espacio. Necesitamos alejarnos, liberarnos de la presión psíquica que recibimos todos los días para tener fluidez. Pero nos llenamos de una cantidad de motivos para no vivir. Entonces es muy fácil encontrar a mucha gente mañana sábado, tipo 11 de la mañana, 12 del día, en la cama. Es muy fácil encontrar a la gente todo el domingo sin levantarse. Es muy fácil encontrar a la gente en los fines de semana totalmente apagados, hundidos, anulados y destruidos. Entonces la tensión de no hacer nada el fin de semana. Esa tensión que se acumula, lave la casa, lave la ropa, plancha y cocine, limpie, haga seo, duerma, vea televisión, amárguese la vida. Pues usted no se descansó, no se despejó, no se liberó. ¿Y cómo va a estar el lunes por la mañana? En unos niveles de estrés altísimos y en una amargura altísima y en un aburrimiento altísimo. El viernes es para disfrutar, el viernes es para divertirse. Esta semana hablábamos de todo lo que pasa en la mente, entre la necedad, la terquedad, los caprichos, las decisiones equivocadas, el arrepentimiento. Amigo mío, acostúmbrese a varias cosas. Primero, usted no cumple años. Usted no tiene años. De verdad se lo digo, usted solamente tiene un solo día. ¿En dónde acumula años? A ver, cuénteme. Que la cédula, que ahí aparece que nací en el año uno. Ah, ok. Si usted quiere sumar números, lo suma porque son números. Pero usted no puede tener conciencia de su pasado. Si se da cuenta, solamente tiene el día de hoy. No más este presente, este instante, este aquí, este ahora. En breve se acabará el programa de radio y será una hora más en el futuro. En breve llegará la noche y estaremos en el oráculo. En breve será mañana. En breve será el domingo y en breve será el lunes por la mañana y la vida continúa. Pero siempre dentro de un eterno presente. Y en ese eterno presente, pues, empiezan a pasar una cantidad de cosas. ¿Cuáles? Las que usted quiera. Si se quiere amargar la vida, amárquese la vida. Si quiere ser feliz, sea feliz. Pero siempre recuerde la frase, derechito como una flecha. Siempre, derechito como una flecha. Si tomo atajos, pues, amigo mío, voy a pagar el precio de los atajos. Si voy a amargarme la vida, voy a amargarle la vida a mucha gente. Es como la venganza, ¿no? Cuando usted piensa en la venganza, tiene que pensar en cavar dos tumbas. Aquel de que se está vengando y la suya. ¿Por qué? Porque otros se van a vengar del que usted se vengó y usted termina mal. Este presente es el único momento que uno tiene. Y podemos tener esa oportunidad de equilibrar las energías. Por eso lo voy a invitar este fin de semana para que haga algo totalmente distinto a lo que siempre hace. No se quede atrapado en la casa. No se quede atrapada en el dolor ni en la casa. ¿Puedo salir a divertirme? Salga y diviértase. Hasta donde, hasta donde quiera. Siempre dentro de la responsabilidad. Si se va a ir a bailar, bailar es una deliciosa experiencia. Disfrutar el baile es algo supremamente encantador. Algo que estalemece la médula. Algo que lo transporta a uno cuando se deja llevar por la música y se divierte y disfrute y hace ejercicio y hace deporte y baila y se distrae. Perfecto. Hasta donde puedo tomar licor. Bien, aquí hay un concepto. Existen dos clases de personas. Quienes no tomamos licor. Nunca he tomado ningún tipo de trago. Quienes toman socialmente y les gusta tomarse unos tragos y quienes toman por desesperación. Los que toman por desesperación terminan embriagándose, llorando, haciendo el oso, haciendo unos dramas, un show horrible, es muy bajo y terminan creándose unos problemas. Los atracan, los roban, las violan. Tenaz. Si uno va a tomar licor, tome socialmente para sentirse bien, pero no tome más allá. Diviértase. Es que uno no puede decir no tome. Uno no puede decir no haga. No, pues hágalo en la medida. No hay nada malo en la vida, excepto cuando algo que hacemos lo llevamos a los extremos. Cuando yo hago un acto y lo llevo a los extremos, cualquiera que este sea, todo extremo va a ser dañino, destructivo, vicioso. ¿Cómo me puedo divertir? Hombre, si no puede ir a bailar por la seguridad, por lo que sea. Bien, entonces vamos a empezar mañana a hacer deporte. Vamos a salir el domingo a trotar, vamos a salir el domingo a un parque. Voy a darme un momentico de vida en un parque. Voy a salir con los tenis, la sudadera, mirar la calle, mirar verde, trotar un rato, cambiar de ambiente, liberar la mente, despejar el pensamiento y tratar. Ahí no necesito plata, amigo mío. Solo es caminar, solo es trotar, solo es ver, sentir el sol, pero no se queda atrapado. No se encierre. Si se encierra demasiado el lunes, va a ser caótico el lunes por la mañana. Tenemos que aprender a vivir un poquito la vida, disfrutar un poquito la vida y a vivir en ese equilibrio entre el trabajo, la diversión, la responsabilidad, las cosas y darle al alma un poquito de respiro. Es bueno y es prudente tener esa capacidad de tomar un segundo aire. Tener ese respiro ayuda muchísimo, más cuando los problemas se han acumulado. Por ejemplo, la gente que acaba de separársela, cada gente que acaba de terminar una relación pareja, tiene las dos opciones, ¿no? O se queda todo el fin de semana lamentándose, encerrado, encerrada, sucumbiendo a su dolor, a su autolástima, a su sufrimiento, o empezar a vivir y salir. Alguien me preguntaba una vez, ¿cuál es el tiempo prudente entre el momento en que se acaba una relación pareja y volver a comenzar otra? El tiempo prudente son mil años. Porque cuando uno acaba una relación pareja, debe pensar seriamente en no tener más relaciones pareja. La relación pareja, para que no se acabe, nunca debe empezar. Pero este es un punto de vista personal. Es un punto de vista de la magia. Es un punto de vista del tantra sexualidad sagrada que la gente no quiere aplicarlo en su vida, porque tenemos el concepto de la posesividad de mi pareja. No, amigo mío, eso no funciona. Nunca ha funcionado la relación pareja, jamás. Eso es una babosada que la gente tiene en la cabeza y que supone equivocadamente que esa vaina sirve. No, esa vaina no sirve para nada. Toda relación pareja termina, toda relación pareja termina como enemigos y toda relación pareja se acaba. Cuando el amor no tuvo espacio y la hoguera de la pasión se ahogó. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, ¿cómo hago para compartir con alguien? Voy a compartir con alguien libremente, porque me nace estar con esa persona, porque esa persona le nace estar conmigo, porque entre los dos vamos a construir un futuro sin que exista un contrato, sino existe la libertad de dar, de apoyar, de compartir y de construir. Entonces, es una relación que nunca comienza, una relación que nunca se acaba. En otras palabras, vuélvase amante de la persona que usted ama, vuélvase amante de su pareja, sin que exista un lazo de compromiso y de negocio. Cuando yo soy un buen amante, ¿qué hago? Disfrutamos. ¿Qué hacemos con mi pareja? Amarnos. Cuando yo tengo una relación pareja, ¿qué hago? Fregarle la vida a la otra persona después de tres meses. Amargarnos la vida, tener un ring de boxeo que se llama cama. Pelear, discutir, agredirnos, ofendernos, menos amarnos. Problemas serios, ¿no? Entonces uno empieza a darse cuenta que las cosas van mutando, las cosas van cambiando. La única forma de mantener viva una relación de dos personas, una pareja, es cuando no hay un compromiso tan cerrado, sino existen las alas de la libertad. Váyase este fin de semana con su pareja, diviértase, disfrute. O este fin de semana quédese solo y quédese sola. Qué rico que hagan un espacio para que se extrañen y el lunes vuelven a encontrarse. Esos espacios pequeñitos dan aire, dan vida, dan libertad. ¿Qué es una utopía? No, no es una utopía. Lo que pasa es que uno se enreda en una cantidad de situaciones y la rutina, el diario vivir, lo absorbe de tal manera que uno se olvida precisamente de eso. Y se acostumbra, ¿no? Y entonces el señor sale por la mañana, llega por la noche, la señora se queda en la casa, va a trabajar, vuelve también. Y la rutina empezó a embargar cada rincón del tiempo. Y nos olvidamos de nuestros espacios. Todas las mujeres deberían utilizar el fin de semana para ir al salón de belleza, para ir a un spa, para ir a un centro comercial, para reunirse, para hablar, para divertirse, para comerse un sándwich. No solamente con su pareja, sino con la gente que le rodea, con la familia, con los hermanos. A veces dejamos a personas especiales, no compartimos con ellos, por vivir una guerra. Pues hoy es viernes, amigo mío, la sugerencia del oráculo es, disfrute y viva, porque empezó a llegar el verano. Es una época deliciosa aquí en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, si les toca ya a todos mis amigos en Argentina, en Chile, en todo el hemisferio sur, estar en la casita. Van a llegar unas tormentas violentísimas este fin de semana. Difícilmente se puede salir a disfrutar en el hemisferio sur. Por eso es muy importante saber cuándo lo hago, ¿no? Vamos a disfrutarnos en el verano, en el invierno no podemos. Salir en el invierno es una física tontería. Entonces tenemos, en el año tenemos esos espacios que nos da la misma naturaleza para ello. ¿Por qué no los aprovechamos? ¿Por qué uno no quiere? Pero la idea de este programa es invitarlos, hacerles apología a la vida. Disfrute, diviértase. Que si se terminó, pues salga con más veras. ¿Quiere hacer? Usted verá hasta dónde hace. ¿Quién le puede juzgar? Usted solo, consigo mismo. ¿Existe algo malo? No. ¿Existe algo bueno? No. El lunes por la mañana, vuelve a servir. Lo que pase el fin de semana, se queda en el fin de semana. Si se quiere dar látigo, pues es el látigo por vivir. Si no se quiere dar látigo, pues pasó y ya. No le da más trascendencia. Y disfrutó. Me fui para un restaurante y bueno, me habían prohibido comerme la carne, comerme harinas, comer una cantidad de cosas. Pero de pronto dije, voy a disfrutarme una carne asada. Voy a disfrutarme una pasta napolitana. Voy a disfrutarme unos espaguetes italianos. Entonces simplemente fui, comí y ya. ¿Tengo que contarle al mundo lo que hice? No. ¿Tengo que contarle a toda la gente lo que dejé de hacer? No. Es su vida, es su deseo, es su intimidad y es lo que usted quiere vivir. Ese es uno de los temas que vamos a tratar un día de estos en los programas de por la mañana. Que tiene que ver con su famosito cuento de la sinceridad. Y tiene que ver con su famoso cuento de entrega de cuentas. Entonces es cuando las parejas se convierten en fiscales de los genitales. A mí me encanta ese tema del mundo de la magia, del tantra. Si se ha dado cuenta que tenemos guardianes de los genitales. Oh, eso es un ejército completo. Fiscales de los genitales. Tenemos muchísimos fiscales de los genitales del hombre y de la mujer. Pero tenemos pocos defensores de los genitales. Entonces la gente siempre va a entrar a un concepto y una falsa sinceridad tratando de aclarar situaciones. Por eso reitero lo que dije al comienzo del programa. Si usted es una persona que tiene una relación pareja. Respete a su pareja y respétese a sí mismo. Homitar, puedo tener un amante. Usted puede tener cien amantes si quiere. Doscientos amantes. Doscientas amantes. Porque usted es libre de hacerlo. El asunto es que debe valorar, evaluar, tener claridad de lo que hace. No, pues yo tengo mi esposa, pero quiero tener una amiguita. Perfecto amigo mío. Está en toda la libertad y puede que eso le ayude muchísimo. Claro, porque una amiguita va a ser un punto de compensación. Le va a quitar la presión a la esposa. Usted sale, se divierte con su amiguita, la pasa chévere, llega a su casa más relajado. Pero su esposa no lo sabe. Entonces sucede que más adelante va a tener un problema de los mil diablos con su amiguita y con su mujer. Cuando todo se entere, bueno. Y si se va a vivir con la amiguita, pues va a embarrarla peor porque usted los celos no lo van a dejar en paz. Entonces la amiguita no puede salir porque cada vez que sale, usted va a recordar que hizo exactamente eso mismo para salir con usted. Entonces quiere decir que lo está cachoneando y que tiene otro. Está tejiendo un infierno a los mil diablos. Si es una mujer que se consiguió un amante, la misma vaina. ¿Que se lo puede conseguir? Claro. Todo el mundo es libre. El asunto es si vale la pena un triángulo amoroso. Los triángulos amorosos terminan en unas situaciones muy complicadas, terminan en celos, terminan en mentiras, el engaño a toda hora. Eso no produce ningún tipo de tranquilidad. Eso produce una zozobra de los mil diablos. ¿A qué horas me pillan el WhatsApp? ¿A qué horas me encuentran? ¿En qué momento? La gente dice, no, pero es que es muy rico ese peligro. Uy, que no me vayan a ver, que no sé qué. Al principio sí. Pero como todo, vuelve otra vez el juego. Después de tres meses todo ha cambiado. Empiezan los chantajes. Empiezan los problemas. Si se mete con una persona obsesiva, controladora, si sea la amante o la amante. Es que, o tú vienes esta noche o yo llamo a su mujer y le cuento qué es lo que usted está haciendo. Y aquí tengo los diez videos de sexo que hemos tenido los dos hasta en la propia cama suya. Le gustaría que su mujer viera su propia habitación, su propia cama. ¿Y cómo llego yo y usted tiene sexo conmigo? ¿Eso quiere? Pues si no viene, le mando el video a su mujer. En el caso contrario. Usted no me va a sacar. Olvídese eso, mijita. Entonces, ¿qué? Me cogió de parche. Fui su amante por tres meses. Y ahora, ¿qué? Chévere, chao. No, qué pena. Yo la necesito aquí. Yo necesito que usted venga. Necesito verla. Y la mujer, no. Es que mire, yo no quiero dañar mi hogar. Ya me di cuenta que cometí un error. Yo quiero es que dejemos esto así. Ah, sí. Entonces, yo la voy a mandar a su marido. Las veinte veces que he ido a su casa. Cuando él sale a trabajar. Y usted termina acostada conmigo en la misma cama donde estaba acostada con él. ¿Quiere que vea los videos? ¿Quiere que vea las fotos que me manda? Y ahí empezó el drama más tenaz de la vida de una persona por estar bobeando. Solo por estar bobeando. Ah, bueno. En otros esquemas y en otros elementos de la vida hay gente que habla y aclara la situación desde el principio. Y tienen otras libertades totalmente diferentes y viven otras experiencias totalmente diferentes. Porque hay una conciencia de libertad y educación y no son guardias genitales. Pero este mundo no tiene la cultura para eso. Este es un mundo dogmático de creencias bobas. Entonces, la gente se atormenta con una cantidad de cosas que no corresponde con la realidad. O sea, hay una cantidad de cosas sobre ese tópico que son muy difíciles de comprender dentro de la libertad humana. Se requiere tener muchísima conciencia. Aunque hoy por hoy hay muchas parejas que viven ese tipo de relación que es totalmente libre. Donde no se aboga, donde cada uno hace lo que quiera. Vive lo que quiera. Sin arriesgar la vida de la otra persona. Y simplemente nunca existe el comentario de que venga, que hizo este fin de semana. El lunes por la mañana usted no hizo nada. ¿Qué hizo este fin de semana? Nada. Ah, pero ¿dónde estuvo? Pero cuente. Ay, mire, sabe que crea lo que quiera. O sea, piense que lo que quiera. Simplemente estuve ocupado, ocupada y ya. Pero no se va a poner usted de sapo a contarle a la amiguita, a contarle al amiguito. ¿Qué hizo todo el fin de semana? Le recuerdo, lo que pasó en el fin de semana se queda en el fin de semana. Usted no le puede contar absolutamente a nadie nada de lo que haga. Es una sugerencia. Y por favor no se ponga a acumular videos, fotografías comprometedoras. No guarde esa vaina. Es lo más tonto que uno puede hacer. Filmó el video teniendo sexo. Mírelo un par de veces y bórrelo. Pues sí, si es que le gusta. No, yo lo voy a guardar de recuerdo. Guarde eso de recuerdo y verá el problema tan tenaz en el que ese video lo puede meter a usted a la vuelta de un año o dos años. Uno tiene que ser muy objetivo. Viva, pero no se ponga a bobear. Disfrute. Deje eso en su mente. ¿Le gustó? Ok, repítalo. No mire el pasado. No mire lo que hizo. Si le quedó gustando, vuélvalo a hacer. Entonces de hoy en ocho días o de hoy en quince días, repítalo y hágalo mejor. Y si le sigue gustando, sígalo haciendo. Y si lo sigue disfrutando, pues sígalo probando. Amigo mío, aprendamos a vivir porque es que el problema es que el día que usted se muera, lo único que se va a llevar de este mundo es eso. Lo que vivió, lo que disfrutó, lo que aprendió, lo que conoció, la cantidad de sabiduría que fue capaz de sacar de sí mismo. No le estoy diciendo ni le estoy invitando a que haga algo en contra de nadie ni en contra suya. Lo estoy invitando para que se divierta. La estoy invitando para que disfrute un poco de su vida y deje la esclavitud como ama de casa. Saca con su pareja. Comparta con... No, es que a él no le gusta nada. Él solo quiere irse a tomar con los amigos. Entonces búsquese amigas. No, porque es que mi marido dice que yo no tengo derecho a salir. A mí me toca estarme en la casa con los niños. Todo eso forma parte de ese estrés en que la gente vive. Todo eso no. Va minimizando el alma. Causando penuria, causando dolor, causando angustia. Y la gente pierde la sonrisa. Entonces hay que cambiar un poquito todo eso. Hay que tratar de reeducarnos como personas. Revaluar conceptos. Disfrutar un poco más de la vida. Y recordar siempre esa frase de la vieja religión. ¿Usted vive para trabajar o trabaja para vivir? Conozco mucha gente en los Estados Unidos, donde se trabaja demasiado. Que la gente llega mañana sábado a las 4 de la tarde a hacer una sola cosa a su casa. Dormir. No más. Claro, todas las semanas se levantan a las 4 y media. Se acuestan a las 10 de la noche. Trabaje, 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 trabaje. Llegó el sábado. El agotamiento físico y mental es total. Voy a salir a rumbear. No olvides, y menos en Estados Unidos, que es tan costoso. Entonces, ¿qué quiero hacer? Dormir. Me quiero acostar el sábado a las 4 de la tarde y levantarme hasta el lunes a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque usted es la persona que vive para trabajar. Es un esclavo del trabajo. Y usted no trabaja para vivir. En cambio, qué rico cuando uno trabaja para vivir. Este fin de semana, con un ahorro que tengo, me voy a ir a piscinear, me voy a ir a tierra caliente. Voy a salir a dar una vuelta, voy a ir a cine, voy a ir a bailar un rato. Vamos a charlar, vamos a hacer aquí algo en la casa. Despejar la mente, despejar el espíritu. Pues es una sugerencia. Amigo mío, no se trata que lo haga todos los viernes, todos los fines de semana. Por favor, al menos una vez cada dos meses, cambie de ambiente. Dele un respiro a su alma. Al menos una vez cada dos meses. Pero el domingo, trate de disfrutar, trate de divertirse. Hay muchas cosas que uno puede hacer. Y puede eso ayudar a que la relación funcione mejor cuando uno comparte. Pues es la sugerencia de hoy viernes. Viva. Diviértase y gócese de la vida. En ocasiones, un fin de semana donde uno puede tener un aire, donde uno puede cambiar una actividad, eso ayuda muchísimo a apaciguar muchísimas energías. Y empieza la semana de una forma distinta, con unas ganas diferentes, con una visión totalmente distinta. Bien, le cuento a todos los oyentes que debido a los aguaceros que cayeron el día de ayer, no estoy en Bogotá, estoy en la ciudad de Girardot, y Mario me comentaba que muy, 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 mucha situación ayer de lluvias y todo eso, la promoción del libro del Mago sigue hoy. Habíamos hablado que era esta noche, a la medianoche, pero debido a la cantidad de oyentes que se han comunicado con la situación de la lluvia, de los trancones, de el caos, de la crisis. Pues bueno, continuamos hoy con el tema. Para quienes quieran, tampoco es para muchos oyentes. El libro con el 50% de descuento, regalos y bueno. Camila, Daniela, aquí es de la ciudad de Girardot, les mando muchos saludos. Los invita a ofiucuestor.co, ofiucuestor.co, donde hay una serie de cosas espectaculares. Para todos mis amigos en el resto del mundo, ya viene Yalascopía, un poder mágico para ver el pasado, presente y futuro, una técnica especial de la antigüedad, una energía diferente con la cual usted puede comenzar a ahondar en el mundo de la evidencia, en la mutación de los cambios. Esto es solo para 280 personas en todo el planeta Tierra. Lo haremos en un solo día. ¿Lo quiere? Ok. ¿No lo quiere? Ok. Así de simple. Esto es un sí o un no. No más. Pero hay una condición, debe comprar una alcancía. Porque va a empezar a practicar, va a empezar a leer el futuro, va a empezar a ver cosas y va a empezar a interactuar con muchísima gente. Nada de eso lo va a hacer gratis. Ni siquiera con el libro de los sueños. No interprete un sueño gratis. Para eso compró el libro. Cuando empieza a practicar y empieza a mirar, empiece, así sea, por un centavo de dólar. ¿Sí? Cuando uno empieza, pues mientras lo conocen y se dan cuenta del poder que uno tiene, pues empieza uno baratico, un centavo de un dólar. Cuando ya tiene diez personas, entonces ya va a cobrar un dólar. Cuando ya son cincuenta personas, voy a cobrar tres. Cuando ya son cien, voy a cobrar cinco. Cuando son mil, voy a cobrar veinte. Cuando son dos mil, voy a cobrar cincuenta. Cuando son cincuenta mil personas, voy a comprar a cobrar mil. Por cada persona, porque sería muy bueno, ¿no? Si tengo cincuenta mil personas, es porque soy excelente. Entonces, así mismo. Ah, bueno, entonces funciona. Pero esto es para doscientas ochenta personas únicamente en el mundo. Invitación para toda la gente a través de nuestras páginas ofioco.com. Invitación para toda la gente. Los invito a la escuela de la magia. Con Franci, en la ciudad de Miami, Junior, que se encuentra también ya en Miami. Consultas con Junior en Miami, para los que quieran. Y un saludo para todos mis amigos. Allá también está Michael, divirtiéndose de lo lindo en Hollywood. Y para todos mis amigos en el resto del mundo, los invito. Viva. Pero hágalo derechito como una flecha. No tome atajos. Sea cauto. Siempre piense antes de actuar. Siempre, por favor. Piense antes de actuar. No coma cuento. No coma carreta. Nunca crea en nada. No confía en nada. Incluyendo mis palabras. Por eso siempre lo he dicho. A mí no me crea nada. Nos encontramos esta noche y hacia las 12 de la noche, en la hora de las brujas, en el oráculo del fin de semana. Saludes para todo el mundo. Saludes para toda la gente. Aquí está Daniela, Camila. Ellas todavía no hablan por teléfono. Pero les mando un saludo gigantesco para toda la gente de cualquier rincón del planeta. Los invitan a ofiucuestore.co. Y un abrazo para todo el mundo. Les recomiendo el libro de los sueños. Para quienes no lo tienen. Ley del efecto invertido. Para quienes no lo tienen. Les recomiendo los libros y regalos hoy en ofiucuestore.co. Mario, en la ciudad de Bogotá. Muchísimas gracias, señor. Con toda la gente linda nos encontramos en la noche y posterior a la noche en el oráculo. Nos vemos. Chao. Gracias.